Hoy más que nunca tu familia, tu comunidad y Colombia te necesitan. Hoy prima la solidaridad y por eso nos quedamos en casa. Que el servicio a la comunidad que prestas desde la Registraduría Nacional se traduzca en teletrabajo y compromiso para cuidar de ti y de los tuyos. Es un gran reto y como servidores de nuestra entidad no quedaremos pequeños ante este decisivo momento de la historia. Ha sido artífice de procesos electorales y de dar la bienvenida a la vida civil de muchos colombianos a través de la identificación. Ahora eres protagonista de este capítulo decisivo. ¡Quédate en casa! ¡Gracias! ¡Gracias!